Ella quiere un pedazo No puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión Solo quiero que seamos tú y yo Que si solo evita tu calor Te quiero solo mía y solo yo Resiento que habrá desilusión Que esto solo mata el corazón No puedo vivir ya sin tu amor Oye nena linda esta canción Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Oh no No quiero compartirte no Quiero que seamos tú y yo En mi solo evita tu calor Te quiero mía y solo yo No quiero nada sin ilusión Solo mata el corazón Oye nena linda tu canción Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Oh no Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Oh no Yo quiero darte todo mi dulce amor Quiero entregarte todo mi corazón No solo pedazo, ese no es el caso Quiero ser tuyo entero Quiero ser tuyo entero Mami dame paso Riquiquita Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Viene el coro Oh no Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Todo el mundo Yo quiero darte todo mi dulce amor Quiero entregarte todo mi corazón No solo pedazo, ese no es el caso Quiero ser tuyo entero Mami dame paso Chérico 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 No puedo romper mi corazón No lo puedo romper, se lo doy entero Oh no Oh no Eso es No puedo romper mi corazón No lo puedo romper, se lo doy entero Oh no Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Yo no puedo romper mi corazón 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 Gracias.